¿Qué es la decisión de los jugadores? Bueno, eso siempre los entrenadores estamos pensando en eso y las decisiones están ahí. A veces salen bien, a veces no salen bien, a veces gustan, a veces no gustan, pero bueno, al final son decisiones que para eso estamos ahí parados en la banda, los entrenadores para tomar. ¿Y la reacción? No, la reacción fue solamente, le pregunté cómo estaba, me dijo, bien, sin problema, ya está. Esa fue la conversación en la banda. Gracias. 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 Gracias.